Y su punta ¡Que salga enrugado! Se mete que la unica mía Porque el camarón se mete pelado En el enparizado Que salga enrugado Se mete le la unica y el que salga enrugado y 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